Rome se convierte en el primer finalista de la casa de los famosos y es que el día de hoy los habitantes se enfrentaron en una dinámica en la cual tenían que romper vasijas en donde después de varias rondas finalmente Lupillo y Rome fueron los últimos en romper estas vasijas y en uno de ellos estaba el ticket ganador siendo Rome quien encontrara este ticket convirtiéndose en el primer finalista de la casa de los famosos como era de esperarse Maripilli corrió a abrazar a Rome y a felicitarlo por este gran triunfo pues después de todo lo que han pasado el haber ganado su pase a la final le ha quitado un gran peso de encima tanto a Rome como a Maripilli por lo que solamente tendrán que esperar al siguiente pase para ver si Maripilli logra ganarlo por su parte Lupillo felicitó a Rome por este triunfo pero sin duda se sintió muy emocionado al ver que estuvo también a punto de ganar fue así como todos los habitantes festejaron y felicitaron a Rome por este triunfo primer finalista Romé escúchame por favor toma el ticket Romé escúchame por favor toma el ticket tómalo por favor tómalo en tus manos por favor ¡Gracias! 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 ¡Rome! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Eres el primer finalista! ¡Lo lograste Romé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Has llegado y tienes ya el pase directo a la final! ¡Felicidades Romé! Disfrútalo mucho, Romé La suerte estuvo de tu lado Gracias, muchísimas gracias Gracias al resto de los habitantes Romé, guarda esa placa Es tu pase directo No hay escala Tú eres ya el primer finalista ¡Sí! ¡Familia, la grabamos! ¡Con ese aplauso! ¡Nos desconectamos ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta el fondo, ¿sí? ¡Sí! Hasta el fondo ¡Primer finalista! Y mañana toda la repercusión